Un poquito, un poquito, un poquito Me lleves un poco chavo, un un poquito que es el cabrío Me lleves un poco chavo, un beso de la muerte Que es el cabrío Oh, 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 oh. ¡Ay, me invento contigo! Si te voy a escuchar el amor, ¡me me resucito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.